Y cinco casi con veintiséis, nos toca hacer una pausa chiquitita, regresamos. Este martes a las diez y quince de la mañana, empréndete. En el tema del día, conoce la importancia de escuchar a tus hijos. Además, nos visita la famosa familia de efectos. Música, diversión y más a las diez y quince de la mañana y solo por Panamericana. Música, diversión y más a las diez y quince de la mañana. Cura de Totus, pierna con encuentro, piernitas de pollo, Totus por kilo a seis soles cuarenta y nueve. Carne molida, Totus por quinientos gramos a once soles cincuenta. Chuleta de brazuelo, pierna o lomo, Totus por kilo a diecisiete soles noventa. No te lo pierdas, ven a Totus y ahorra a Totus los días. Bolívar, cuidado bebés y niños. Es gentil para la ropa de tu bebé gracias a su fórmula hipoalergénica. Además, cuida tus manos. Bolívar, cuidando las fibras que más importan. HUSENET cambió la vida de muchos, llevando Internet satelital a diferentes rincones del Perú. Y ahora viene con nuevos planes, con más datos a mejor precio. Llama ya, recibe instalación profesional y disfrute el primer mes gratis. HUSENET, Internet satelital. Excom, la feria que construye tu éxito está de vuelta. Conecta con expertos del sector construcción, asiste a conferencias y descubre nuevos productos que llevarán tus proyectos a otro nivel. Te esperamos del 9 al 12 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey. Regístrate ya en www.excom.pe Si te cambias a Banco Falabella, todo cambia. Porque tienes una cuenta que no te cobra por nada. Traslada tu cuenta sueldo hoy y te regalamos hasta 300 soles. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos.